Bienvenidos a las noticias de Venezuela. La ONU afirma que el gobierno de Maduro intensificó la represión tras las elecciones. Una investigación en remoto que llevó a cabo la ONU reveló el martes que el gobierno de Maduro intensificó sus tácticas represivas para aplastar las protestas pacíficas y mantenerse en el poder después de las disputadas elecciones de julio en Venezuela. Sostuvo que la respuesta represora de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados fue orquestada por los más altos niveles civiles y militares del gobierno, incluido el de Nicolás Maduro. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo y activar la campana de notificaciones. La misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela alertó a la comunidad internacional este martes 17 de septiembre sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que catalogó como la peor ola de represión y crisis de derechos humanos desde 2019. Según el más reciente informe de la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos para hacer un seguimiento y documentar las violaciones de los derechos fundamentales en el país, los abusos se han intensificado desde las elecciones presidenciales con el fin de silenciar cualquier crítica y duda que Nicolás Maduro fue el ganador. Más de dos docenas de personas perdieron la vida y 2.400 fueron arrestadas en las protestas generadas cuando autoridades electorales otorgaron el voto a Maduro sin presentar las actas de votación que lo certificarán y la oposición dijo que su candidato en mundo ganó por mayoría. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Leonela, bienvenida. Gracias por estar aquí y querer hablar conmigo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Leonela, detienen a su hijo, a Daiver, en la casa. ¿Cómo fueron las cosas? Cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, a la casa de su papá llegaron unos policías. Daiver no se encontraba porque su papá lo había mandado a botar una basura. Yo me encontraba en la casa de mi papá y llevaron al papá de Daiver a la casa de mi papá donde está la casa de Daiver más arriba. De ahí le preguntaron al papá de Daiver si tenía teléfono que lo llamara porque si ellos se iban y no se lo llevaban iba a ser peor. Nosotros lo llamamos, Daiver llegó y desde ahí lo detuvieron, lo esposaron. Él se fue con los policías y con su papá. Su papá cuando llegan al comando lo metieron con Daiver y al rato fue que su papá lo soltaron y le entregaron el teléfono. Y desde ahí enseguida lo pasaron a Mari Pérez. De Mari Pérez lo trajeron a la bandera. De la bandera nos dijeron que lo iban a presentar a tribunales y de ahí lo llevaron fue a zona 7. De zona 7, bueno, duró días. De ahí lo pasaron al centro de coche y de coche, bueno, aquí a Ciudad Caracas en el cementerio. Pero de verdad, no tenemos respuesta de absolutamente nada. Ellos tenían un proceso por 10 días, ya ellos tienen más de 45 días, casi 45 días detenidos y nadie nos dice nada. Los defensores no tienen acceso a nada. Las veces que he ido, su defensora me decía que el tribunal de terrorismo no tenía audiencia. Y hasta ahora ellos no saben, no tienen acceso a nada, nada. Entonces, nosotros... ¿Cómo? Pero, o sea, ¿usted lo ha podido ver? ¿Ha podido hablar con él? ¿Cómo está? No, no, sí lo hemos visto. Sí lo hemos visto porque desde que ingresaron a coche que los trasladaron de zona 7, de verdad, sí nos accedieron a visitar los martes y viernes. Y sabemos que están bien ahí, pues tienen sus tres comidas. Este, los custodios los apoyan. Si necesitan un medicamento nos avisan. De verdad que ahí sí tenemos conocimiento de que están mejor a cómo estuvieron en el proceso de que fueron detenidos. Porque si les pegaron, a la IBE le pegaron cuando lo detuvieron. ¿Le pegaron en dónde? ¿En el centro de detención o cuando se lo estaban llevando? No, en el centro de detención le pegaron porque querían que él hiciera el video que le hacen a todos los jóvenes y a todo el mundo que les habían pagado y eso y él no quiso hacer el video y le pegaron con una tabla por el cuello. ¿Le pegaron con una tabla por el cuello porque no quiso grabar un video en donde dijera que le habían pagado para cometer actos vandálicos? Es lo que me está diciendo Leonela, el mismo patrón que todos los demás. Ahora, ¿qué me dice usted Leonela de las acusaciones en contra de Daiver? ¿Es cierto? ¿Participó de alguna marcha? ¿Es miembro de alguna pandilla? ¿Qué sé yo? ¿Qué dice usted de lo que lo acusan? No, él no participó en ninguna marcha. Él estuvo en su casa. Él tiene hurto, terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. ¿Y es falso todo eso? Usted me dice que eso es falso, todo lo que lo acusan es falso. Es falso porque él no estuvo, él no salió ni los días que hubieron las votaciones, ni antes cuando la gente andaba en manifestaciones ni nada de eso. O sea, nada. Él no es un niño de andar en marcha. Lo de hurto lo tiene por el robo del concesionario de La Vera, de los jardines. Cuando él lo detiene, a nosotros nos dicen que hay un video interno del concesionario. Y nosotros nos dijeron, o sea, nosotros le dijimos que nos enseñaran el video para ver. Entonces, no, que no nos podían enseñar porque eso era personal. Y a todas estas, o sea, no he visto un video de él. En la calle ruedan muchos videos y, o sea, ahí no aparece ni Daiver ni otros niños que están acusados por eso mismo. Cuando detuvieron a Daiver, ¿les enseñaron algún documento que llevaran para llevárselo? Es decir, una orden de detención o algo, o nada más llegaron así, dijeron, nos lo vamos a llevar y ya. No, eso no. No llegaron así, este, tocando la puerta de la manera como ellos quisieron, porque inclusive la, la ventana de la puerta de la casa, o sea, queda más abierta que cerrada ahorita. O sea, forzaron entonces la ventana, es decir, le dieron detrancazos a la ventana. No, o sea, no la forzaron, pero sí le dieron golpe con, con, con sus armamentos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.